Todos ustedes en casita también se paren y bailen con nosotros mismos. Así es, para nosotros un placer grandísimo recibir este talento de la República Dominicana que también nos engalana hoy con su música y su interpretación. En el escenario de Noche 55, Andrew John. Noche 55, Noche 55, Noche 55, Noche 55. Me voy, pero me llevo todo lo que te ofrecí. Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir. Las horas en la madrugada, cuando no podías dormir. ¿Quién era el que te acompañaba? El que siempre estuvo allí. Si me lo hubieras pedido, te juro que yo habría corrido hasta el fin del mundo Para darte mi mano, pero en ahí lo malo, no fui correspondido. Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción Besos quedan serenados, pero con su propia voz Te perdiste de un 14 de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva el año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Si me lo hubieras pedido Te juro que yo habría corrido hasta el fin del mundo Para darte mi mano, pero en ahí lo malo No fui correspondido Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción Besos quedan serenados, pero con su propia voz Te perdiste de un enorme corazón Te perdiste de un 14 de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva el año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Noche 55 Noche 55 Noche 55 Noche 55 Noche 55 Señores, ahí estábamos disfrutando de la música de Andrew Young en Noche 55 Bienvenido hermano Buenas noches hermano Todo bien Buenas noches Verena Bella Oye, pero que bachatica más buena Sobre todo hoy que está lloviendo en la ciudad de Santiago Así es, así es Una bachata para darle amor Para dedicarla A la persona que tú tienes Porque ya el tema habla de que me votaron Y me quedé solo un 14 de febrero Que me costó el año completo Mira, a ti te dejaron solo un 14 de febrero fue La verdad sí, sí Sí, sí Te dejaron solo un 14 de febrero Me dejaron solito ¿Y qué tú hiciste? Sufrir Sufrir y escribir Así es, así es ¿Tú te consideras un romántico de la música? O sea, cuando tú vas a buscar una música O tú vas a escribir una música Tú tienes que estar sumergido en la tristeza para eso Sí, sí ¿Sí? Es increíble Como dicen Yo hago bachata para todo tipo Pero siempre me reflejo en el amor Cuando hago mis temas Pero mira, pero tú estás dando grito en el video Así es, así es Estamos viendo un video Pero grito Pero tú estabas llorando de verdad Sí, sí Lo sentías Eso no era parte del video Pero cuando llegué al estudio, al escenario Me fui en llanto ¿Por qué? ¿Qué fue lo primero que llegó a tu mente Cuando tú estabas grabando ese video en el estudio? Te digo que en realidad yo fui, o sea Hacer un video en el estudio cantando Ok O sea, esa era tu idea Pero cuando me dijeron 3, 2, 1, nos vamos Arranqué Me voy, pero me llamo todo Y arranqué con los lagrimones Y yo tipo ¡Ey, espérate! Y yo, déjalo así Que así es que lo vamos a hacer Claro Y gracias a papá Dios El video ha sido todo un éxito Ya pasó de las De las 100,000 reproducciones en YouTube ¡Wow! Tan solo un mes y pico Y también decirte sobre el tema Que amanecimos hoy en primer lugar En todo el país ¡Wow! En Chequeador.com Andrew Young con el peligro de extinción Amaneció en primer lugar Por encima del gran soberano De Anthony Santos Y de todo el mundo ¡Excelente! No, pero qué bueno Ahí tenemos, señores Mira, pero nosotros nos relajamos Tenemos la cosa ahí de una vez Él lo dice Y ahí está en pantalla Primer lugar En los charts de música De música Aquí en la República Dominicana Y qué bueno que viniste a celebrarlo De ese Spanglish Que me salió tu vida En los charts de música Entre Kim Que está aquí Y el tuyo Le cogiste Y qué bueno que viniste a celebrarlo Con todo el público De Noche 55 De verdad Estamos muy alegres Muy contentos De ver esta evolución Y sobre todo Que has permanecido en la bachata Un género que no se representa A nivel internacional Aparte de bachata ¿Te atreves tú A tocarte un bolerito? Porque ya que tú eres tan romántico Tan, tan Me da como eso Que tú también te gustan Tus boleros En algún momento Yo hago de todo Yo no sé Si me conocían Pero yo era El acordeonista Y director de Crispy El Bombazo Pero claro Yo salí de ahí A ti Cuando te vi en Premium Claro Hace unos meses Tú paga allá Tú sabes No paga Pero paga allá Mi hermano Francina Te pone allá Que eso no tiene madre O sea ¿Cuánto que tú le pagas a Francina? Para dividirnos el sueldo Entre nosotros Con cariño Con cariño Con cariño Pero yo era acordeonista O sea Yo soy perenguero Bachatero Yo puedo cantar balada Lo que yo quiera Gracias a Papadilla También puedo cantar Todos esos géneros musicales También lo va a engañar Eso escuché ahorita Que tú dijiste Que Luis Miguel Te lleva medio tono Medio tono arriba O sea Que tú eres un cascatazo Él está teniendo problemas Ahora del oído Y me llamó Y me dijo Mira para que tú me hagas El favor De hacerme atrás La segunda voz Y yo claro Luis Miguel O sea Mike ¿Cómo no vamos? Mike Claro O sea Luis Miguel Mike Mi hermano Oye Oye Mike Cuenta con eso Que yo te voy a hacer La segunda voz Lo mito Lo mito Claro Y yo le dije Oye Para que tú sepa que sí Te voy a decir una frase Entonces me diré Pues es que México Huele a pobre wey Para ir entonando Andrew Aparte Estás en la bachata Pero has incursionado En el género típico también Las producciones Que vamos a ver Tuyas en el año ¿Van a ser netamente bachata? ¿O te vas a ir un poco Al urbano Al pop Te mantienes En tu género ¿Qué vamos a esperar de ti? Si supieras que Mi inversionista ya Me ha pedido Hacer una bachata Con algún urbano Yo creo que tú Pega con urbano Interesantísimo Por ejemplo Que no lo han hecho Porque O sea Los urbanos Los que han hecho Música con los bachateros Han hecho algún merengue Fusión Pero no una bachata Ok O sea El que hace una bachata Tienes que cantar Tú no puedes venir a una bachata Me habría que buscar Un urbano Que se atreve a cantar Por ejemplo Mark B Mark B Te pega Otro que te gustaría Por ejemplo Que cante No, no, no Cualquiera de ellos Porque aunque no canten bien Yo lo quiero hacer Atención Atención mi amigo Mark B Tengo aquí Andrew John Ya tú sabes Este es el indicador Muchachos Para que vaya a la bachata Tú sabes que Mark B Está haciendo un plug Ahora y todo Entonces pega Él es muy talentoso Sí Tiene muchísimo talento Aparte De todo esto Que vemos Que eres tan versátil Te gustaría en un futuro También por qué no Entrar en la parte De la actuación Te llamo Porque tú tienes un perfil Y sobre todo Viendo el video Conectas muy rápido Con el público Y con los sentimientos Ah pues espérate Espérate que yo no sabía eso Pero claro que sí Alfonso Rodríguez Ahora viste que lo dice Fíjense bien Este es mi año Si papá Dios lo permite Sí hombre Y tú estás trabajando Para eso también Pero te gustaría en un futuro Sí, sí, claro que sí Me encantaría Bueno ya ya tú sabes Por ahí viene Alfonso Rodríguez Vamos a eso Mira Andrew Tenemos usted un reto Pequeñito para ti ¿Tú te animas? Pequeñito para que hagas Unas adivinanzas Unas cosas Sí, como que brincó Como que Vamos allá Vamos allá Te vamos a involucrar Vámonos señores Al pequeño reto De Andrew Young Por favor Bien y aquí estamos De regreso Iniciando el reto Mira yo me pongo nerviosa Que todo el mundo se pone nerviosa Todo el mundo se pone nervioso Vamos al mambo Andrew Young Te lo vas a poner aquí El teléfono Ahí están Van a aparecer acciones Nosotros te vamos a describir Lo que hay ahí Tú tienes que adivinar Chévere entonces Tienes 30 segundos para eso Arrancamos Ahí está Agarra el teléfono Agarra el teléfono 2, 1 1, prepárate Cuando tú vas al médico Pero de los dientes ¿Cómo se llama? Bien, pásalo para abajo El teléfono Así Eso, ahí correcto Ok, lo duble duble ¿Qué eran? De los chicles Bien No, eso es otra cosa Cuando tú agarras No digas Y te lo pasas por los dientes ¿Cómo se llama? El hilo Pero de qué? Lental Bien, pásalo para abajo El teléfono Cuando te cae algo mal Cuando tú llegas a tu casa Con una borrachera Y llama Juan Juan ¿Qué tú haces? Yo vomito con la red Bien Ábelo ahí Bien para abajo Cuando se te pinche una goma ¿Cuál es la acción? ¿Qué tú debes hacer? ¿Qué tú haces? La debo tapar Para poder seguir ¿Pero cómo es la acción? La tengo que sacar Me estoy levantando ¿Qué es eso? Bueno, yo quito una y pongo la otra Cambiada Cambiada Pásalo para arriba Pásalo para arriba Esa no la lilla Eso, ¿cómo se llama? Lo que está adentro De la cesera ¿Qué es? Correcto Pásalo para abajo Ok, bueno tú Espero que se infla Soplar la vejiga ¡Bien! ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Pero bien! ¡Se falta cambiar la goma solamente! ¡Nueve de diez! ¡Bien! ¡Eso es tu puntuación! ¡Dale ahí! ¡Excelente! Hermano Está activo el musayo Gracias, gracias Bien ¿Te podemos seguir en la red de sus celos? Así es Como arroba Andrew John El nombre es un poquito Ok No, Andrew John Porque es francés A-N-D-E-R-O-O-J-O-H-N Andrew John Andrew John Andrew John Yo tuve un problema el otro día Que con un francés Que vino hablando francés Yo me puse de freco Digo que yo andaba Que yo hablaba francés Casi, casi, casi Casi que además Ahí andan los videos rodando Y que J-M-A-P J-M-A-P Andrew John Ok J-M-A-P Miguel Bien Y en las plataformas digitales También podemos descargar tu música así mismo Así es En todas las plataformas digitales Ya me dieron la verificación en YouTube En Spotify Excelente En todo Así que pueden escuchar mi música En donde quieran Andrew John En peligro de extinción Perfecto Bueno, pues vamos a seguir disfrutando tu música Andrew, puedes pararte al escenario A ustedes, nuestros televidentes Muchísimas gracias por acompañarnos Kimberly, qué mejor manera de despedir Que con buena música Con buena música Y una bachata riquísima Así que gracias por acompañarnos Y nos vemos mañana Bye, bye Noche 55 Noche 55 Noche 55 Noche 55 Noche 55 Noche Tengo que pretender Que no me duele que ya no estés aquí Que no me duele que poco a poco Yo me esté muriendo de amor Por ti Tengo que pretender Que no te lloro cuando me quedo solo Que no me duele ni sufro cuando alguien me pregunta por qué te perdí Pobre este amor que yo traigo en el alma Que no me duele ni sufro cuando alguien me duele ni sufro cuando alguien me gusta por qué te perdí Si olvidar, no correr junto a ti Vuelve que me muero, hoy sé que he jugado con fuego Y a pesar de todo yo espero que otra vez volverás junto a mí Nuestro amor perdido, no puedo creer lo que sea verdad Nada en el mundo me importa, porque tú no estás Ando ya Tengo que pretender que no te lloro cuando me quedo solo Que no me duele ni sufro cuando alguien me pregunta por qué Te perdí por este amor que yo traigo en el alma Que no me deja vivir Muero, la gente no sabe que muero Que a veces no sé lo que quiero Si olvidar, no correr junto a ti Vuelve que me muero Hoy sé que he jugado con fuego Y a pesar de todo yo espero Y a pesar de todo yo espero que otra vez volverás Si muero Yo a veces no sé lo que quiero Si olvidar o correr junto a ti Si vuelve que me muero Pues sé que he jugado con fuego Y a pesar de todo yo espero que otra vez volverás Espero por ti Noche 55 Un programa de corazón Y a pesar de todo yo espero